Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a este tu portal místico de la brujería y la magia negra. Hoy con ustedes tu brujo Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero, el brujo que te va a ayudar con ese amarre de amor. A esa persona que de pronto se quiere ir de tu lado, a esa persona que de pronto ya no te ama como antes, que de pronto tiene ya ojos en otra persona, que de pronto ya tiene un amante. Yo hago que esa persona, ese amante se vaya para que tu pareja solo tenga ojos para ti, que no tenga ojos para nadie más. Contácteme ahora mismo, mi número de whatsapp es más 57 321 88 2 5607 y más 57 323 433 45 86. Un brujo colombiano, yo soy de Medellín, Colombia, no te dejes engañar por ahí por cuentas falsas. Con otros números de teléfono, diciendo que soy de México, que soy de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, nada de eso. Yo soy de Medellín, Colombia, un brujo colombiano, un brujo 100% real, que da la cara para que usted, amigo o amiga, cambie su vida y pare ya de sufrir. No lo piense más, no sufra más. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame.